Mientras que ustedes continúan en su trayectoria clásica y conservadora, excusándose en el supuesto del deber hacer y del imperio de la ley, nosotras defendemos que las políticas municipales pueden hacerse de otro modo radicalmente distinto. Sí existen las herramientas para acometer ese cambio de modelo económico, incluyendo la fiscalidad, y por todo ello, para no quedarnos en el mero discurso, hemos presentado una serie de propuestas que pretenden ser una pequeña muestra o ejemplo de cómo, mediante los impuestos locales, se puede caminar hacia un modelo de economía del bien común, en el que las personas son el centro de las políticas fiscales, proponiendo, a diferencia de lo que ustedes proponen, que quienes más acumulen o más contaminen sean los que más pagan. Así, el grupo de enmiendas que hemos presentado se enmarca en dos ámbitos de acción muy concretos. Por un lado, abordando la justicia social a nivel impositivo, introduciendo de forma transversal el criterio de los ingresos para acceder a beneficios sociales, como, por ejemplo, el billete bonificado en el transporte público para que las personas que accedan a este tipo de ayudas sean las personas que realmente lo necesitan, independiente de su edad o cuidando que el colectivo de mujeres que sufren violencia machista puedan acceder al billete social bonificado. Por otro lado, nuestras enmiendas también pretenden tener en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, tratando de impulsar aquellas actuaciones que mejoran la eficiencia energética, penalizando los vehículos más contaminantes o promoviendo el uso de energías renovables.